Hola amigos, estamos aquí en Baja de mi Nube Vamos a jugar contra Nutria Junior Nutria Junior, que fueron nuestros ganadores Pues bueno, vamos al medio tiempo muy cerrado Un partido completamente, híjole, pues muy duro Vamos ganando 1-0, esperemos que se mantenga así ¡Oh, Ibra! Muy, muy buena jugada ¡Ay, cayó el segundo! ¡Oh, Ibra! ¡Bien, bien! ¡Clávala! ¡Pinga! ¡Foquita! Me hicieron uno ¡Jodía ir! ¡Y la regalamos! ¡Oh, Abauma! ¡Dios mío! ¡Nos empataron! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pues ha sido un partido bastante, bastante, bastante movido Muchos roces, mucho... ¡Se fue por afuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Robin! ¡Uf! ¡Qué jugada! ¡Ay! Minuto 110 ¡Y a Ibra! ¡Y a Ibra! ¡A huevo! ¡Puta! ¡Qué partidazo, eh! ¡Nutria! ¡Nutria! Muy bien jugado Muy bien jugado Fue un partido muy duro Muy bien jugado Nutria 3-2 Partido durísimo Durísimo Falta otro Bueno, amigos Este es un partido contra Contra Uli Que ganó el... El concurso Perdón Uno de los seleccionados Y pues vamos a jugar contra él A ver qué trae Tiene un equipo bastante decente Bueno, bastante bueno Está Eto'o Que es un súper delantero Me encanta jugar con Eto'o Nani Shrull Es un 4-3-3 Tiene David Luiz A Tim Howard No manches, Tim Howard ¿Qué edad tiene Tim Howard? Por Dios Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Gol! En Ebrahimović Me parece que se desconectó Pues bueno Para los que No lo vieron Bueno, a Uli se le fue la luz A Uli se le fue la luz Y por eso me está dejando notar Este primer gol Porque íbamos 1-0 Era el minuto 10 Y dije que se metiera un gol Y que empezáramos el partido Y lo jugáramos todo completo Entonces Ole Si es gol es golazo Si es gol es golazo Uff Que buena Que segunda locura Si es gol Esto es un golazo Uff Pégale papá Uff Pues bueno Como han podido ver Es un partido bastante complicado Ha estado cerrado El juego No ha sido para nada Lleno de espacios Ni mucho menos Puede ser para cualquier lado Vamos a intentar meter El segundo gol Que es vital Pero es que Un poco Un poco agresivo ¡Dios! ¡Paradón! ¡Noyer! ¡Paradón! ¡Ay! Que golazo nos metieron Dios mío Es que esto era Lo peligroso Esto era lo que estaba diciendo Y esta es la importancia Del gol Así Es que en una lo haces En una lo haces No puede ser No puede ser No te creo Esto Increíble 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 Vamos, vamos, vamos ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Penal 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 ¡Claro! Penal Penal Sí, la fallé La fallé La fallé La fallé La fallé Clávala a Ribery ¡Gol ¡Gol! 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 ¡Dios mío! ¡Cabani! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡Uf! Otro partidazo, eh Otro partidazo Triplete de Cavani ¡Uf! Pues Fueron partidos muy duros Y afortunadamente Pudimos Pudimos retener a Baumeyang Negro No quería perderlo Realmente no quería perderlo Grandes jugadores Grandes partidos Gracias por ver estos videos Y ya saben Si quieren ganarse Jugadores increíbles Y poder jugar contra mí Pues Bájenme de mi nube Y ahora ¡Uf! Seguimos en la nube ¡Ja, ja, ja!